Con una inversión total de 83.345.162 nuevos soles, el gobierno regional Cusco, a través de su proyecto especial regional Plan Mericinca, iniciará la ejecución del proyecto de riego margen derecha e izquierda del río Vilcanota, Cusipata, Quiquijana, Urcos, obra que estará a cargo del proyecto especial regional Plan Mericinca, a cuyo frente se encuentra el ingeniero Efraín Silva Canal. De manera que el incremento de la producción va a ir en beneficio de todas esas poblaciones que pese a estar a un costado del río Vilcanota, carecen de un sistema de riego y además que sea de gran magnitud. Si bien es cierto que existen algunos sectores que tienen sistemas riego pequeños, pero estos han colapsado, no funcionan adecuadamente, el producto desde el tiempo en que ya están trabajando y el gobierno regional ha determinado hacer una obra de gran magnitud como es esta que el día de mañana iniciamos. El financiamiento de la obra estará a cargo del gobierno regional Cusco, presidido por el arquitecto Jorge Acurio Tito, que aportará la suma de 73 millones 134 mil 679 nuevos soles, que hacen el 87.75% de la inversión total, mientras que la Municipalidad Provincial de Quispicanchi la suma de 4 millones 99 mil 126 nuevos soles. La Municipalidad Distrital de Quiquijana 2 millones 207 mil 222 nuevos soles. La Municipalidad de Cusipata, 1 millón 261 mil 269 nuevos soles. Y los usuarios, la suma de 2 millones 642 mil 864 nuevos soles. Estamos hablando de la construcción de bocatomas en el río Vilcanota en la margen izquierda, la construcción de acueductos, la construcción de alrededor de 50 kilómetros de tubería de diferentes diámetros y con una inversión que está superando los 83 millones de soles. El objetivo del proyecto es el incremento de los volúmenes de producción de los cultivos de las zonas, siéndolos directamente beneficiados más de 15 comunidades campesinas que albergan a más de 2 mil familias dedicadas al agro, quienes tras la culminación de las obras tendrán la posibilidad de incrementar la producción agraria de la zona y por ende mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida. Se va a llegar alrededor de 1.300 hectáreas y los beneficiados van a ser alrededor de 12 mil habitantes de la región del Cusco. La ceremonia de inicio será el martes 31 del mes en curso, a horas 11, en el estadio de la localidad de Cusipata, hasta donde se darán cita autoridades, funcionarios y población beneficiaria. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.